La cumbre, rumbo a la cumbre La cumbre, rumbo a la cumbre La cumbre, rumbo a la cumbre Ahí están los moteros, están llegando en estos momentos pasando por aquí Estamos aquí en la capilla, la capilla del pueblo, como la podemos ver Estamos en estos momentos conociéndola, la capilla del pueblo, aquí la iglesia del pueblo, la cumbre Vamos a darle una miradita para que ustedes la conozcan Estamos aquí en la cumbre Esta es una de las casas Villa Isabela Una de las casas típicas, tradicionales aquí en la cumbre Patricia, cuéntanos sobre esta historia, esta casa Claro que sí, mi travelnauta Esta casa Villa Isabela es una casa autóctona Es muy importante porque es la casa súper tradicional y súper importante de aquí de la cumbre La cumbre se ha conservado a más de 100 años y trata, su arquitectura es especial y así se quiere conservar en este momento todas las casas de este lugar Así que es súper importante Claro que sí, la cumbre fue fundada en el año, Patricia? El 13 de noviembre de 1913 En 1913, aquí llegó mucha gente adinerada, muchas personas de qué país? Mucha gente libanesa Libanesa y mucha gente industrial y empresarios Entonces los estamos invitando a que vengan aquí a la cumbre El clima es fantástico, es maravilloso y bueno, aquí vamos a seguir Estamos en una de las casas más emblemáticas de Villaflor y del municipio de la cumbre Así que como podemos ver, está intacta hace muchos años y la cuidan demasiado, así que vamos por más Trabenautas, estamos en una casa que es emblemática aquí en el municipio de la cumbre Es una historia, es una leyenda que se habla Podemos ver el techo, la forma que es Y cómo realmente se había vuelto como un mito, una leyenda aquí en la ciudad, en el municipio de la cumbre Pero se han tratado de mantener en este momento en esa misma forma, en ese mismo sitio y en esa misma infraestructura Para no perder esa historia y esa tradición que tiene Es una leyenda, no sabemos si es verdad o si es mentira Pero se la queremos compartir aquí en la cumbre Bueno, estamos conociendo esta casa hermosa Aquí, algún símbolo de la cumbre Estamos viendo algo precioso, vamos a contarles toda la historia que nos muestran aquí Para que ustedes vean lo que hay aquí en el departamento del valle Estamos aquí con Joana Cote Es una de las descendientes de aquí, del lugar que se llama Escocia Uno de los lugares principales de este lugar Así que nos va a contar la historia, mucho gusto Joana Gracias Patricia Pues esta es una historia muy bella Aquí llegó el bisabuelo como a finales de 1800 Y él vivía en Buenaventura Él había venido desde Líbano y se había sentado en Buenaventura Y seguramente se venía al lomo de mula desde Buenaventura por el camino de Huelles Porque en esa época no había carrilera hasta Cali Vio este terreno, le gustó, digamos que ese es un resumen bien compacto Y se asentó aquí en la cumbre Él fue dueño de muchísimo terreno acá Inclusive su socio que era un señor Cobo Se hizo la casa aquí del lado Y él hizo esta casa Él se llamaba José Miguel Juri Y ellos hicieron esta casa trayendo la madera a lomo de mula Me imagino por los caminos que después fueron los caminos del tren Porque en esa época no había tren No había carro, no había bus No había nada de lo que tú y yo conocemos hoy día Y construyeron esta casa gigante Y era una casa de verano Vengan a la cumbre Esto hay que vivirlo Como invitan los barranquilleros a su festival El que vive es el que lo siente ¿Cómo es? Lo siente y lo usa Vengan porque acá hay mucho por hacer En estos días hablaba con un ciclista súper profesional Que viajó por todas partes Y decía es que la cumbre es una pista natural Vos sacás el pie aquí a la calle Y ya está montado en la pista Vos en Cali tenés que ir en carro hasta la portada del mar Para subirte a subir al 18 O tenés que ir hasta el sur y parquear el carro Pero realmente no está tan amable para el ciclismo Aquí todo es amable para el ciclismo Todo es amable para caminar Todo es amable para vivir Hay una seguridad increíble Un clima increíble El avistamiento de aves es pero impactante Yo allí desde mi ventana que estoy ahí paradita todo el tiempo En este árbol me llegan todas las especies inimaginables Y no es sino abrir los ojos y mirar la belleza Lo que tenemos aquí en Colombia Y básicamente digo esta montaña Porque es la que vivo y la que conozco mucho Una preguntita que yo me introduzco en la conversación Es que decimos al turista, al internacional Que viene a conocer Prácticamente siempre llega a conocer Cali Llega siempre a conocer grandes capitales ¿Cómo lo sacamos desde el contexto? ¿Qué le decimos? Hombre, desde la oportunidad de escaparse Estamos a 40 minutos me dicen de la ciudad de Cali Sí, desde Zaperoco hasta la puerta de mi casa son 55 minutos de espacio O sea, es menos de lo que te demorarías a ir a Pance Por decir algo ¿Qué le diríamos a ese turista? Yo diría que, digamos, me voy a meter un poquito en política Hay que hacer un trabajo para atraer a ese turista que está buscando naturaleza Y descubrirles, mostrarles lo que hay aquí en naturaleza Acá hay demasiada naturaleza, demasiado potencial, demasiadas aguas De aquí, por ejemplo, de aquí Me voy para el camino de las aguas O sea, el camino de Simón Bolívar Que es el camino de Buenaventura por la antigua carretera Ese camino es de locos Siempre que he traído extranjeros O que llegan aquí, me los llevo a ese camino Me los recorro en carro, o en bicicleta, o a pie Es una locura Único meterse en la propia selva Donde todo el tiempo hay cascadas de agua Donde todo el tiempo hay agua pura Donde todo el tiempo hay aves Donde todo el tiempo hay gente nativa Adorada, que te está brindando una sonrisa Que te está ofreciendo un biche Que te está abrazando Eso es una cosa que no lo ves en otras partes Realmente, la amabilidad de la gente La pureza de la naturaleza Es difícil encontrar tantos ingredientes juntos En un solo sitio, como en nuestro país Dígale usted, Patricia Así es Exactamente, podemos encontrar aquí Seguridad, biodiversidad, naturaleza Y aves Y avistamiento de aves Sí, increíble Así que, bienvenidos nuevamente a la cumbre Están todos invitados Tienen que venir acá Tienen que salirse de la zona de confort Salirse de estar trabajando siempre Esa contaminación Que es llamada Ión negativo Ustedes tienen que venir aquí Dispersarse Disfrutar Sentir que Reina es uno solo con la naturaleza Bueno mis plaznautas Estamos saliendo aquí De esta casa colonial Esta es una casa tradicional escocia Ya la conocimos Ya le mostramos todo Como era por dentro Y siguen invitados a venir aquí a la cumbre Tienen muchas cosas espectaculares Patricia ¿Cómo te ha parecido? ¿Cómo la estás pasando? Una chimba genial Esto es delicioso Es frescura Es desconectarse al mundo Es pasarla rico Divertido Así que Síganos en nuestras redes Activen la campanita Y dale Dale like a los videos Y no te olvides de comentar Y ponernos aquí abajito En la caja de comentarios Donde te gustaría que estemos Que hacemos Que no hacemos Y estamos con ustedes Mostrándoles el mundo Solamente aquí En este canal En algo tradicional Aquí podemos ver la alcaldía Y no está en una plaza Como tradicionalmente lo hay Pero está muy cerca Y aquí al frente de la alcaldía Llega el transporte Que viene desde Cali Patricia ¿Cuál transporte nos trae desde Cali? ¿Qué precio tiene? ¿Dónde lo cogemos? ¿Y cómo hacemos para llegar aquí? Si no tenemos transporte Sí señores Claro que sí El transporte se llama Trascalima Lo vemos allí Lo abordamos en la terminal Y nos trae directo hasta acá Y nos deja la puerta Así que No hay excusa ¿El precio Patricia? El precio vale 10 mil pesos 10 mil pesos Y hay que tener en cuenta también Que también lo pueden coger En la avenida Tercera Norte Y los trae directamente Prácticamente de hora Entre 40 y 60 minutos El llegar aquí a la cumbre Aquí está Trascalima Trascalima Por solamente 10 mil pesos Estamos en la ciudad De la cumbre Municipio de la cumbre Y a 5 minutos de A 5 minutos de ¿Dónde nos estamos quedando? Nos estamos quedando en Pavas En Pavas En Pavas Corregimiento de Pavas Una de las cosas típicas Aquí en la ciudad de la cumbre Es en los avestacientos de aves Venir a observar aves Es algo como lo mostramos En otros videos Y vemos a cada momento Esta clase de murales En todo lo que es El municipio de la cumbre Estamos aquí en el punto más rico de la mona Aquí vengan para atenderlos El ceviche de mango Con deliciosa pimienta Sal, limón y lechera Deliciosas oleas de la mona Merengón más famoso Deliciosas ensaladas de fruta Ceviche de mango Merengón Aquí estamos Esto es cortesía de la mona Porque esto es súper espectacular ¿Ok? Para ustedes De internacionales La gente que viene de Estados Unidos De Europa Que llega a Cali 40 minutos Volvemos a repetirle Y la gente de Santiago de Cali Que hay que venir aquí a la cumbre ¿Qué estamos haciendo en Cali? A 40 minutos Y no venimos Hágale, hágale Que voy a venir por acá Así que A disfrutar A disfrutar A disfrutar Todas las delicias de la mona Mmmmm ¿Se les antoja? Vengan Bueno, como vemos Estamos aquí Conociendo toda la parte De las artesanías Lo bonito de la cumbre Todo lo que hay por hacer Aquí en la cumbre Es una cosa increíble Estamos prácticamente A una hora y veinte Del aeropuerto internacional De Alfonso Bonilla Aragón En la ciudad de Cali Música 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 Mis saludos Aquí estamos viendo a Patricia Haciendo el famoso cortado ¿Este es cortado? Así es Así es Cortado Aquí lo vemos en este momento Así lo vendíamos Es una cosa Una experiencia única Estamos en un sitio exclusivo Aquí en la cumbre Donde hacen los mejores Postres de la ciudad Aquí vemos el dulce tradicional Aquí lo estamos empatando Este es tradicional de la cumbre El cortado Y bueno Aquí ya sabemos Todo lo que tenemos En la cumbre Para disfrutar Patricia Sí Así es que No nos dejen de seguir Para nuevas experiencias Y nuevas aventuras Música Música De chontaduro Esto es algo Actóctono de la cumbre Así que lo vamos a probar Trae por dentro Queso Pan de bono Chontaduro Así que Esta es una de las cosas Ya les contamos más Estamos aquí Disfrutando de este panini Ya estábamos comiendo Lo que es el pan de bono Con salsa de chontaduro Es algo Diferentísimo De lo que Estamos viendo Conociendo aquí En la cumbre Y vamos a ver Qué tal sabe Ya nos van a traer Un café especial Que le vamos a contar Que el licuado Es especial Especial Aquí Que estamos En zona cafetera Ok Vamos a contarle todo Vamos a empezar A disfrutar De este panini Vamos a partirlo con Paty Aquí está Listo ¡Gracias! Bueno, aquí estamos preparando un café de especialidad, el café cósmico, un método que se llama el B60 Estoy preparando un blend, tengo un café de Nariño y del Cauca y del Valle Es un café que nos va a dar unas notas dulces, cítricas y algo maderoso también Y logré darle un toque con un natural, entonces nos va a dar unas notas también como a vino tinto, a uvas pasas Aquí estoy haciendo el filtrado final Para lograr pues una buena extracción del café Esto solamente lo encuentran aquí en Café Cósmico, en Pava, en la cumbre, es un sitio mágico Se llama Café Cósmico porque la taza de café es el cosmos Y los comensales son estrellas que brillan alrededor de una taza de café contando miles de historias Y eso detrás del café es para contar historias, para conocerse y compartir Y café cósmico es eso, es un sitio en este cosmos para reencontrarse Con buenos sabores, buena música en vinilo, jazz, música americana Tenemos la Cinemateca Y aquí estamos para disfrutar buenas experiencias De eso se trata la vida, experiencias Y aquí Café Cósmico tiene eso Entonces aquí estamos preparando este rico café De Colombia para el mundo Estamos viendo como se hace un café especial Aquí en la cumbre Solamente en Pava, se cumple la Pava Estamos cerquita, a menos de 5 minutos, ¿no? De la cumbre Y a prácticamente casi 2 horas de Santiago de Cali Así que si tú llegas a Santiago de Cali No puedes dejar de venir Aquí a la Pava, a la cumbre Cerca a Jumbo Estamos a 40 minutos de Jumbo Y prácticamente estamos muy cerca Muy cerca de la ciudad de Santiago de Cali Estaba viendo un show En estos momentos Con Paty estamos en la cumbre Viendo artistas En esta noche magnífica Y bueno, vamos a compartirlo con ustedes Y hemos llegado al final, Patricia Sí Llegamos, llegamos al final Y bueno, los esperamos en una aventura más Muchas gracias por suscribirse Acuérdense Activar la campanita Y darle like al video Y dejarnos los comentarios, ¿ok? Entonces nos vamos para una nueva aventura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!